13.000 personas conforman la Fuerza Aérea Colombiana, la institución que celebró 93 años de trabajo incansable en los cielos de nuestro país. En 1919, el presidente de la República, Marco Fidel Suárez, le dio origen a esta autoridad de la aviación en Colombia, que además es la única fuerza aérea en el mundo acreditada con los mayores estándares de calidad. Desde la rampa del Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam, salieron 37 aeronaves, entre ellos aviones tanqueros, Cafir, Super Tucano y Hércules. La revista aérea se tomó el cielo de Bogotá. ¡Presenten! ¡Arra! En la ceremonia militar, los integrantes de la Fuerza Aérea y la Cúpula Militar agradecieron a Dios. Espacio y rumbo seguro de la Fuerza Aérea Colombiana. Amén. Honraron a los integrantes que partieron. Subteniente Francisco Emiro Romero Uribe. Y se impusieron con decoraciones a los que se han distinguido por su liderazgo, compromiso y servicios en la Fuerza Aérea. Además de la orden al mérito a la bandera de guerra y del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana. Esa es la demostración clara, palpable y contundente de la calidad que ha logrado alcanzar la Fuerza Aérea Colombiana. Estos hombres están disponibles 24 horas al día para salvar vidas, transportar ayuda humanitaria, extinguir incendios, atender emergencias y combatir el enemigo. Esta es una gran celebración, una celebración especial porque cuando uno cumple 93 años, pero puede decir que está en su mejor momento, que está dando los resultados que todos estamos viendo día tras día. La Fuerza Aérea Colombiana, desde el cielo, protege nuestra tierra.